¿Qué es el mercado de abasto? Todo está comprendido en esta ordenanza. A partir de las 5 de la tarde a más, hay algunos comerciantes que continúan trabajando y por ellos están solicitando seguridad. Esa es bajo su responsabilidad. Si ellos necesitan seguridad, son libres de contratar una seguridad privada, que les den seguridad, pero no la municipalidad está obligada. Tenemos un horario de trabajo. ¿Eso quiere decir que ni el personal de Serenazgo puede aquí hacer rondas? Podría que soliciten, pero el personal de Serenazgo si ingresa, ingresa de día, ingresa por acá por el Colegio Vicente de Ondarza y baja por la bajada de Jonavi. Si hace su ronda, porque ese es su patrullaje, está comprendido dentro de su recorrido diario. Usted, como administradora del mercado, ¿cuál es su trabajo diario? Trabajo diario es supervisar el funcionamiento del mercado, ¿no? Brindar informes, mantener al día actualizado el padrón de comerciantes, velar para que los comerciantes no utilicen los pasajes peatonales, las áreas de la vía pública, por donde tiene que transitar el... Que todos mantengan, se mantengan y hagan sus actividades dentro del área autorizada. Eso es. ¿Tiene algunos inconvenientes con algunos comerciantes? Inconvenientes, no. O sea, en base a esto, ¿no?, que aquí describen nuestras funciones de la administración del mercado, hacemos cumplir este reglamento, ¿no?, que todos cumplan con el reglamento, que no se salgan de sus áreas, notificamos, ¿no?, notificamos porque ya se exceden demasiado. Claro, porque a hablar de inconvenientes, ¿algunos de ellos han pedido su cambio? Ah, eso tiene que decirlo el alcalde. El único que me puede a mí rotar, cambiar, ¿no?, porque soy estable, nos rotan, es el alcalde. Entonces, tienen que presentar un pedido a la municipalidad para que el alcalde vea, estime por conveniente si les acepta o no. ¿Qué le diría usted, entonces, a los comerciantes? Que presenten su pedido en la municipalidad. Y ahí el señor alcalde evaluará su pedido, ¿no?, si se estima por conveniente. Gracias. 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 Gracias.